Noticias Caracol Noticias CNBC de hoy viernes 3 de septiembre del año 2021 Les estamos saludando desde Cartago, la ciudad del sol más alegre y saludable de Colombia Como siempre, la invitación para que visiten nuestra página web www.noticiasnbc.com Allí encuentran información actualizada las 24 horas del día Vamos con nuestros titulares Consejo Municipal aprobó autorización al alcalde para concesionar el aeropuerto Santa Ana El proceso podría estar definido en enero del próximo año Policía pone en marcha el plan 24-9 para combatir los homicidios En los municipios de Buenaventura, Palmira, Tuluá, Buga y Cartago Un homicidio y un caso de suicidio se presentaron ayer en Cartago Comisión accidental del Consejo Media para buscar soluciones a la problemática educativa de la ciudad Mayores de 50 años que no se vacunaron son los más graves Afirma Secretaria de Salud Departamental Ampliamos las noticias Con la aprobación en el Consejo Municipal de un proyecto de acuerdo que autoriza al alcalde de Cartago Para iniciar el proceso de concesión del aeropuerto Santa Ana Empiezan a abrirse grandes posibilidades para el aeródromo local La figura de la concesión se convierte en el camino definitivo para el despegue del aeropuerto Santa Ana de Cartago Luego de que el Consejo Municipal aprobara un proyecto de acuerdo mediante el cual autoriza al ejecutivo a iniciar los trámites para ese proceso El ponente de la iniciativa, el concejal Quique Naranjo Le explicó a Noticias NBC los alcances de la misma y lo que representa para el desarrollo de la ciudad Tiene que ver con autorizar al señor alcalde para que dentro de la junta directiva, como tú dices, vote la concesión del aeropuerto Santa Ana En ese video demostramos como casi todos los aeropuertos de Colombia están concesionados de las grandes ciudades Porque los particulares son quienes tienen los dineros para poder desarrollar esa infraestructura Y no solo el dinero, la experticia Porque aquí no necesitamos solamente quien invierta en infraestructura física Sino quien sepa del aire, quien ponga las rutas, quien lleve los aviones y los traiga Quien tenga su contacto con las grandes empresas que transportan carga y de talleres de mantenimiento Transporte de carga y de pasajeros y el mantenimiento de los aviones Son las alternativas que se podrían manejar por parte del concesionario Y esa parte, los talleres de mantenimiento le van a dar una fuerza importante al empleo de la ciudad de Cartago A la capacitación de la gente, porque se paga por horas los mecánicos en los talleres de mantenimiento Y el salario mínimo por hora que pagan los americanos es de 35 dólares la hora Pero la persona tiene que estar capacitada Se pone en centros de capacitación, como se podrá ver en el video Pero se va a establecer un aeropuerto de carga de talleres de mantenimiento De simuladores de vuelo, de empresas O sea, es toda una complementariedad económica alrededor del aeropuerto Y hemos aprobado hoy por unanimidad, porque este consejo está comprometido A hacer realidad el sueño de los cartagüeyos De tener un aeropuerto que puede ser efectivamente el mejor de Colombia Pero también uno de los más importantes de Sudamérica Una vez la concesión sea aprobada por la Junta Directiva del Aerónomo Se abrirá un proceso solicitatorio Aquí el siguiente paso en el protocolo es que en la Junta Directiva del Aeropuerto Se apruebe empezar un proceso de un concurso público de licitación Para entregarle a un particular que demuestre que tiene los dineros y la experticia Para que él desarrolle el aeropuerto de Cartago Eso va a ser una licitación de carácter internacional Y cuando uno va a tratar de vender el aeropuerto internacional Ellos conocen perfectamente las bondades del aeropuerto de Santana Uno no tiene ni siquiera que hablar casi de él Los conocen muy bien las personas que saben del aire Entonces si hay personas interesadas y con un gran capital Licitación que podría estar aprobada en unos cinco meses Yo te digo que un proceso de concesión Si empezamos a hacerlo juiciosos En diciembre de este año puede estar aprobado Porque un proceso de concesión demora 45 días Pero mientras viene el proceso de aprobación De la Junta Directiva del Aeropuerto Mientras se desarrolla las observaciones Pudiéramos decir que más tarde en enero El año entrante pudiéramos tener un concesionario Aquí en el aeropuerto El hecho de que exista interés de varios operadores para manejar el aeropuerto Agilizará el proceso Pero se ha vendido el aeropuerto y hay interesados O sea, personas que dicen Yo quiero participar porque yo quiero invertir en el aeropuerto Santana El concejal señaló que este proceso que se inicia Implica la actualización del plan maestro del Santana Lo cual estará por cuenta del concesionario Es un plan maestro ya que tiene sus años Entonces ahí se han hecho cosas Pero se han deteriorado algunas Entonces en plan maestro hay un plan que tiene que cambiar radicalmente Pero eso va a tener que hacerlo el concesionario Porque eso es una cosa costosa Pero él es el que va a desarrollar Vía las directrices que va a dar la administración municipal Porque está muy comprometido el señor alcalde con hacer ese aeropuerto Entonces le va a dar las directrices a ese concesionario Para que sea esa la orientación de la operación económica del aeropuerto Aunque la experticia la tiene el que se lo va a ganar Porque si no tiene la experticia no nos sirve de nada Pero él es el que está en el aire Pero nosotros tenemos que darles las pautas de cuál es el manejo que vamos a tener Este es uno de los proyectos que más desarrollo le generará a la ciudad Y por eso fue estudiado y analizado con mucha cordura La responsabilidad de ser ponente de un proyecto es enorme Porque un proyecto o un acuerdo puede cambiarle el futuro a una ciudad Entonces cómo no va a ser uno juicioso Si este proyecto es el que le va a cambiar el futuro a la ciudad de Cartago Había que hacerlo y había que hacerlo bien Un plan denominado 24-9 fue lanzado esta semana por parte de la policía Del departamento del Valle del Cauca Para combatir el homicidio y el microtráfico Se priorizaron cinco ciudades del departamento Entre ellas la ciudad de Cartago La creación de cinco cápsulas operacionales Focalizadas en los municipios priorizados de Buenaventura, Palmira, Tuluá, Buga y Cartago Las cuales serán orientadas por siete oficiales superiores Y un pie de fuerza de 110 uniformados con 86 vehículos Hacen parte de la estrategia lanzada este jueves por las autoridades de policía Denominado Plan 24-9 para combatir el homicidio y el microtráfico Delitos que más impactan a esta región del país Una estrategia en contra del delito del homicidio Hacer prevención en el tema del homicidio En un tema articulado entre Fiscalía General de la Nación Nuestra investigación criminal Nuestro modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes que es importante Y lógico que cada una de estas unidades priorizando cinco municipios Como es Palmira, Tuluá, Buga, Buenaventura y Cartago Estos municipios van a tener un apoyo fortalecido De un grupo especial focalizado entre el modelo de vigilancia Policías uniformados, inteligencia policial e investigación criminal Seguramente esto nos va a servir para disminuir el homicidio acá en el departamento Se tienen proyectadas actividades operacionales de contención y estructurales Que permitirán la reducción significativa de los delitos como el microtráfico Es un tema de confrontaciones entre estructuras delincuenciales Dedicadas al tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades Vamos a trabajar sobre eso Seguramente vamos a seguir dando resultados contundentes contra estas estructuras A través de las autoridades locales y departamentales Se gestionarán recursos para el incremento de pago de recompensas Se publicará el cartel de los más buscados y de los principales cabecillas de grupos delictivos En los municipios de Palmira, Buga, Buenaventura, Cartago y Tuluá Cada municipio tiene una dinámica diferente Por qué el homicidio y cómo sucede y en qué medio sucede Pero la estrategia de combatirlo debe ser uniforme Porque la delincuencia en el Valle del Cauca Generalmente actúa de forma uniforme Por eso estamos los alcaldes de Palmira, de Tuluá, Cartago Buga, Buenaventura, Dovio Creemos nosotros que esta nueva estrategia 24-9 de la Policía Valle Es muy importante la dedicación exclusiva de un grupo de hombres Para perseguir esos actores del delito Que me imagino aquí en Tuluá sucede como en Palmira Son dos personajes que entran y salen de la cárcel como si nada Ahí hay una labor que ya no nos compete a nosotros como autoridades administrativas Sino a la justicia Dentro de las actividades preventivas a realizar Se encuentran los patrullajes colectivos En puntos críticos de los municipios mencionados Y se coordinará con los alcaldes municipales La expedición de medidas administrativas En pro de la seguridad ciudadana Y tenemos más noticias NBC para ustedes a esta hora de la tarde Dos hechos alteraron la tranquilidad este jueves En la ciudad de Cartago Donde un hombre fue asesinado Y otro decidió poner fin a sus días ahorcándose Hacia las 11 y 30 de la mañana Sujetos desconocidos atacaron a tiros a un hombre En la calle Tercera con Carrera 22D Del barrio Sudadela con Fande Causándole la muerte en forma instantánea El oxiso fue identificado como Germán Ramírez Castañeda de 52 años Quien se ganaba la vida como mototaxista El caso se presentó en momentos en que las autoridades Atendían un caso de suicidio ocurrido en el barrio Ciprés Bajo Allí en su lugar de habitación En la calle 4ta número 2239 Un joven de 23 años Identificado como Juan Esteban Hurtado Silva Acabó con su existencia ahorcándose Problemas sentimentales habrían sido la causa De la fatal decisión tomada por el joven Quien laboraba en una empresa de la ciudad de Pereira Falleció en las últimas horas El contador público Fabio Alcide Silva Quien ocupó diferentes cargos En el sector oficial de la ciudad de Cartago Fabio Alcide Silva Era natural del corregimiento de Albán Municipio de El Cairo Sus estudios secundarios los cursó En el Colegio Nacional Académico de Cartago Posteriormente se graduó como contador público En la Universidad Cooperativa Y luego cursó una tecnología en contabilidad En la Corporación de Estudios Tecnológicos Del Norte del Valle Fabio Alcide Silva Quien también era gestor cultural Fue miembro de número del Centro de Historia Luis Alfonso Delgado Y colaboró para diferentes medios de comunicación Con columnas de opinión Sobre la actualidad de la ciudad Ya estamos de regreso con más noticias NBC Una comisión accidental conformada en el Consejo Municipal Fue la instancia para conseguir una nueva reunión Entre los rectores de las instituciones educativas de la ciudad Y la Secretaría de Educación Buscando soluciones A la problemática que afecta a este sector de la ciudad Como muy productiva calificó el concejal Marcel Fernando Vargas La reunión sostenida por la Comisión Accidental De la Corporación con los Rectores Y la Secretaría de Educación Municipal de Cartago Para buscar soluciones A la problemática expuesta por los docentes sindicalizados Y los propios directivos docentes En torno al momento que vive la educación en esta ciudad A raíz de que se hicieron públicas unas problemáticas Se generó un gran debate en la ciudad Lo que despertó el interés De querer trabajar conjuntamente Entre los rectores La Administración Municipal En cabeza de la Secretaría de Educación Y con el acompañamiento del Consejo Municipal Entonces, eso que pasó Que ha generado, pues en cierta forma Un gran debate Hoy nos tiene aquí sentados Dando un gran paso para buscar soluciones oportunas Para que definitivamente Luchemos por la educación en la ciudad de Cartago Que tiene grandes problemáticas Pero que, prestando la atención A largo plazo Podemos decir que Iniciamos y contribuimos Al mejoramiento de la educación En la ciudad de Cartago Para el concejal del partido Movimiento Alianza Indígena Social MAIS Las partes han demostrado total voluntad Para buscar salidas a la problemática Sabemos que existen unas problemáticas Que vienen desde hace muchos años Y que no se les ha prestado Pues la debida atención O solamente han tenido soluciones temporales En estos momentos, pues Con la presencia hoy De todos los rectores De las dos instituciones educativas oficiales La Secretaría de Educación Con su equipo de trabajo Los concejales, pues escuchamos Escuchamos a cada uno de los rectores De las instituciones educativas oficiales Donde nos presentaron también un informe En detalle de qué es lo que está sucediendo Este encuentro es un paso muy importante Para mejorar el clima laboral Y la normalidad de la educación en la ciudad Hay algunas que vimos Que pueden ser solucionadas en corto plazo Otras en mediano Y hay otras de largo plazo Lo importante es que estamos acá Hemos dado el primer paso Estamos trabajando arduamente Vemos que la administración municipal Dentro de lo que tiene proyectado Se piensa en recaudar importantes recursos Para el próximo año Y esperamos que de esos recursos Porque acá lo que se requiere es dinero Se requiere son recursos Para poder atender esas problemáticas Y si van a existir recursos Pues entonces ya tener Ya se tienen identificadas Estas problemáticas Y se empiecen a dar soluciones oportunas A las mismas El concejal destacó finalmente El buen clima en el que se desarrolló La reunión De la cual se espera salgan soluciones Que contribuyan a mejorar La educación en la ciudad Yo me siento muy identificado Con toda la comunidad educativa Son mi familia Y por ende estoy trabajando arduamente Para que ya están siendo escuchados Y empiecen a dársele esas soluciones Se le están prestando atención El día de hoy la reunión se llevó En completa armonía Acá no buscamos que atacar a un lado O atacar al otro lado No, acá no se quería formar debate Queríamos mirar Que vamos a empezar desde cero Identificar las problemáticas Cómo empezamos a darle Soluciones oportunas A la misma A propósito del tema La secretaria Marta Cecilia Díaz Habló con Noticias NBC Sobre los acuerdos Que se han logrado En las constantes reuniones Que ha venido sosteniendo Con los rectores De las 12 instituciones educativas Las reuniones sostenidas Con los rectores Y la mediación De la Comisión Accidental Del Consejo Han contribuido A que concertadamente Se llegue a acuerdos Entre los directivos docentes Y la Secretaría Municipal De Educación de Cartago Para mejorar Este sector en la ciudad Al término de una reunión En el recinto De la corporación La titular De la dependencia Marta Cecilia Díaz Habló sobre los avances De los diálogos Entre las partes Vamos a tener Unas reuniones periódicas Establecimos el cronograma Con el apoyo De los docentes El último miércoles De cada mes Será dedicado No solo a escucharlos Sino que también Tendremos unos encuentros Pedagógicos Donde serán objeto De estudio Las circulares Directrices Y normatividad Emanada Del Ministerio de Educación También ha habido avances En el cumplimiento Del pliego De peticiones Del sindicato Luego de una reunión Sostenida por el alcalde Víctor Alfonso Álvarez Con los directivos Sindicales Donde se hizo La revisión También Del pliego De solicitudes Respetuosas Que realizaron Los sindicatos Del municipio Incluido El sindicato Único De trabajadores De la educación Y los resultados Hasta el momento Son positivos De todas formas Quedan muchos compromisos Queda también El deber De gestionar Unos recursos Que permitan El mejoramiento De la infraestructura Educativa Que es una De las necesidades Más sentidas De las 42 Sedes educativas Que tiene El municipio De Cartago Frente a la situación Del colegio María Auxiliadora Comentó Que continúan Las gestiones Ante el Ministerio De educación Para concretar Su compra Por parte Del municipio Hemos conocido También Que las niñas Han escrito Un comunicado A la señora Ministra Donde piden Especial atención Para que Este establecimiento Educativo En su planta Física Pueda ser Conservado Para la labor Educativa Destacó El hecho De que Concertadamente Se han podido Lograr acuerdos Para la recuperación Del tiempo Por parte De los docentes En algunas De ellas Los profesores Determinaron Que van a trabajar En jornada Contraria Es el caso De algunas Actividades Algunas Establecimientos Que no tienen Jornada De la tarde Y como el colegio Está libre En horas de la tarde Pues los profes Van a trabajar De lunes a viernes En ese horario Son diferentes Los horarios Algunas instituciones Han determinado La recuperación En sábados Y festivos Será entonces La concertación Y la dirección De los rectores La que permita Esa recuperación Efectiva Que lastimosamente El ministerio De educación Ha determinado No se puede Realizar por medios Virtuales Será entonces De manera Presencial Finalmente La secretaria Anunció la apertura Desde esta semana De la inscripción De alumnos nuevos En todas las instituciones Para el año Electivo 2022 Algunas de ellas Tienen medios Digitales Dispuestos Para realizar El proceso Adecuadamente La invitación Para nuestros padres De familia Esa que no dejen Para último momento No dejen Para el mes De diciembre Buscar los cupos Para el preescolar Tenemos una amplia Oferta Cartago Tiene 2600 cupos Disponibles Así que esperamos Que los aprovechen Esperamos también Ese retorno A la presencialidad Que creemos Que desde el Ministerio De educación Nacional Será una presencialidad Plena Sin alternancia Por los avances De los procesos De vacunación Y la disminución De cifras De afectados Por COVID-19 Ya estamos De regreso Con más Noticias NBC La Secretaria De Salud Del Departamento Del Valle Del Cauca Ha señalado Que personas Mayores De 50 años Que no se Vacunaron Contra el COVID-19 Son las que más Se están enfermando Y permanecen En unidades De cuidados Intensivos Además Que de las personas Que fallecen Diariamente Por esta enfermedad En el departamento También pertenece A este rango De población Ante el número De pacientes Mayores De 50 años Con COVID-19 Que han fallecido Y otros Que se encuentran En las unidades De cuidado intensivo La Gobernación Del Valle Del Cauca Reiteró El llamado Para que esta población Acuda a la vacunación Oportuna Y disminuya El riesgo De la enfermedad Grave Que lleve A los servicios De alta complejidad Así lo señaló La Secretaría Departamental De Salud Al indicar Que la mayoría De personas Que se encuentran Hoy en las unidades De cuidados intensivos Son mayores De 50 años Que no se hicieron Vacunar Nosotros observamos Dos cohortes Una cohorte De los más jóvenes Que se vacunan Con mucha facilidad Un grupo de resistencia Muy alto De 50 en adelante Y tristemente Esas son las personas Que están en UCI Y que acaban Perdiendo su vida Hoy teníamos 242 personas En UCI De las cuales El 80% Eran mayores De 60 años Personas Que debían Estar vacunadas Que podrían Haber tenido Un COVID más leve Que no tenían Necesidad De llegar A UCI Recordó Que en el departamento Hay dosis De Pfizer Disponibles Para vacunar A personas Mayores De 50 años Aprovecho La oportunidad Para invitar A los mayores De 50 Tenemos Una dosis De Pfizer Para ustedes En las últimas 24 horas El Valle El Valle del Cauca Registró 187 casos Positivos De COVID-19 Y el fallecimiento De 11 personas Al término Del periodo De sesiones Del mes de agosto Del Consejo Municipal Hablamos con El concejal Más joven Que tiene la corporación Nicolás Sánchez Díaz Quien entregó El siguiente balance De lo hecho En la corporación El joven concejal De la ciudad De Cartago Nicolás Sánchez Díaz Quien ocupa Una curul En la corporación En representación Del partido De reivindicación Étnica Pre Se refirió Al trabajo Desarrollado Por el consejo En el tercer Periodo Ordinario De sesiones Del mes de agosto Que acaba de terminar Y en el cual Se aprobaron Varios proyectos Para el desarrollo De la ciudad Y se escuchó A la comunidad Expresando sus necesidades Durante el periodo De sesiones ordinarias Del mes de agosto Estuvimos de frente A la comunidad Estuvimos escuchando Las intervenciones De distintos líderes De diferentes barrios De nuestra ciudad Tuvimos una sesión Muy especial Que fue convocada Por el concejal Que les habla El concejal Nicolás Sánchez El concejal Más joven Una sesión Donde se invitó A los jóvenes De nuestra ciudad Para que participaran Para que conocieran Más del proceso Electoral Que en este momento Se está viviendo Y que se Nutriera Esa democracia Esa importancia Que tenemos Dentro de la corporación Nicolás Sánchez Ha sido uno De los líderes Que más ha apoyado El proceso De elecciones De los consejos Municipales Y locales De juventud Que se adelantan En Cartago Como en el resto Del país Hoy la juventud Está jugando Un papel fundamental Dentro de nuestra sociedad La juventud Es el presente Y tienen que construir Ese futuro Que todos queremos Hemos venido Acompañando A las distintas líderes En caso propio Hemos inscrito Tres listas Independientes Listas de jóvenes Cartagüeños Con visión De futuro Que quieren Trabajar Por esta ciudad Que quieren Lo mejor Para Cartago Y esto Hemos estado Brindándoles Todo ese acompañamiento Todas esas herramientas Necesarias Para lograr Sus objetivos Los jóvenes Hoy tienen La palabra Los jóvenes Hoy tienen La capacidad De decidir En la ciudad Y el país Que queremos Y estos Espacios democráticos Como los consejos Municipales De juventud Es el inicio De una nueva era De esa era Política De tantos jóvenes Que quieren Alzar su voz Y quieren representar A los ciudadanos En este caso A los jóvenes Representarlos En el Consejo Municipal De Juventud Como integrante De la organización Conciencia Política Y Social CEPIS El dirigente Se refirió A los proyectos Y programas Que viene impulsando Dicha organización Para promover El bienestar De los cartagüeños Nuestro grupo Nuestra familia CEPIS Sigue trabajando De la mano De la comunidad Llegando a los distintos Barrios Y llegando a las Distintas comunidades Temas tan importantes Como el deporte Que hoy en este momento El grupo CEPIS Está ofreciéndole Un descuento especial A las personas Que pertenezcan A nuestra organización A nuestra familia CEPIS Un descuento Del 50% En uno De los gimnasios Más importantes De la ciudad Este y otros eventos Que se vienen Más adelante Vamos a realizar La copa De la amistad Ya estamos haciendo Una copa De la amistad De fútbol Masculino Con 16 equipos Vamos a realizar La copa De la amistad Del voleibol femenino Concerniente Con el entretenimiento En nuestra sección De los viernes Plan Alterno Hola que tal Una excelente tarde Para todos Y bienvenidos A Plan Alterno Mi nombre es Angie Campos Con todo el entretenimiento De noticias NBC Dialogamos Con el Beto Acevedo Incapié Quien es encargado Del casting De historias con sentido Y el nos comenta Como usted Puede ser patrocinador De historias con sentido Bueno queridos Amigas y amigos De NBC Noticias Y Plan Alterno Y seguidores De historias con sentido En esta oportunidad Quiero convocarlos Invitarlos Especialmente A las personas Que tienen Sus establecimientos Públicos Sea un restaurante Sea un balneario Sea una fuente de soda Una discoteca En fin Cualquier tipo De establecimiento comercial Que desee Vincularse con nosotros Con historias con sentido Que gracias a Dios Nuestro Señor Que se está proyectando Con mucha fuerza A nivel nacional Y a nivel internacional A ustedes Les va a servir mucho El apoyo De la parte publicitaria Y ustedes también Pueden ser locaciones De nuestras historias De las grabaciones De cada fin de semana Domingos o festivos Estaremos Estaremos Si usted quiere Vincularse En su establecimiento Haciendo O grabando Videos De historias con sentido O si no Simplemente Quiere patrocinarnos En este proyecto Contácteme Al teléfono Celular WhatsApp Personal 320 773 2041 Este espacio Está disponible Para anunciar Su marca O negocio En Plan Alterno Le ofrecemos Una excelente Publicidad A un precio Realmente justo Comuníquese Al celular WhatsApp 304 470 8652 Ya es tiempo De que su negocio Este en la tele Para aquellos Y aquellas Que les gusta Y les apasiona El tema De la cocina Les traemos Una más De las recetas Maravillosas De Plan Alterno Para que disfruten Con sus familiares Y amigos Espero la disfruten Hoy en la receta De Plan Alterno Les traemos Unos deliciosos Bollitos de pollo Y zanahoria Para que los disfruten Con sus familiares O amigos Los ingredientes Para 6 generosas Porciones son Una zanahoria Grande Dos vasos Pequeños De avena En hojuelas Tres huevos Un poco De perejil Finamente picado Una cebolla Mediana picada En cuadritos Tres cabezas De ajo Finamente picado Sal Y pimienta Al gusto 400 gramos De pollo Desmechado Y queso Mozzarella Y ahora vamos Con la preparación Primero Rallamos la zanahoria Y la dejamos En un recipiente Hondo Posteriormente Vertimos la avena En hojuelas Y mezclamos Muy bien Luego vaciamos En la preparación Los tres huevos Y seguimos mezclando Adicionamos la sal Y la pimienta Al gusto Y después Agregamos la cebolla Picada En cuadritos Continuamos con el perejil Finamente picado El cual Agregaremos A nuestra mezcla Y después Adicionamos El ajo Previamente picado Mezclamos Mezclamos Muy bien Todos los ingredientes Por último Agregamos El pollo Desmechado A nuestra preparación Y revolvemos Ya con nuestra mezcla Lista Procedemos a armar Nuestros bollitos Le hacemos Un hueco En uno de sus lados Y le agregamos A cada uno Un cuadrito De queso Mozzarella A su gusto Ya con nuestros Bollitos armados Procedemos A colocarlos En el horno O en una freidora De aire También pueden Fritarlos En aceite En el horno Los dejamos Por 15 minutos A una temperatura De 180 grados Centígrados Si lo prepara En freidora De aire Lo dejará Por 10 minutos A 180 grados Centígrados Y listo Ya tenemos Una deliciosa receta Para compartir En familia Una buena publicidad Es necesaria Para dar a conocer Su negocio En plan alterno Le ayudaremos A promocionarla De una manera Muy amena Para el consumidor final Contáctenos Al celular Whatsapp 304-470-8652 El costo Le sorprenderá Ahora La sección Favorita De todos ustedes Los bloopers De historias Con sentido Espero se diviertan Ya que aquí En Venezuela No puedo Ejercer mi profesión Este Ay no Tranquila 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 Pero lo que me preocupa Es el tema De la discriminación Que hay contra Los venezolanos Grabando Pero lo que en realidad Me preocupa Es el tema De inmigración Que hay De discriminación Disculpe Tranquila Pero lo que me preocupa Es el tema De La discriminación Sí Esa palabra De discriminación No madre Tranquila Que allá Es como Yo no veo Ay No madre Tranquila Que allá Se me olvida Se me olvida Buscar Eso espero Pues mi hija Ya otra cosita Sí señorita Estoy ya Ah que bueno Puede llámenla A la oficina Por favor Otra vez Alejandra Esa chica Está súper capacitada Yo sí está de acuerdo Con el sueldo Que ¿De qué? Si tenemos Si tenemos Perdón No, no, no señor ¿Cómo vamos a meter un? No, señora No, no ¿Cómo vamos a meter una? Una 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 No, no, no señora Todos esos No, no, no ¿Ya quiere que nos basen el negocio? No, no, no Descartes No, no, no Es cierto No, no señor Lo había dicho Lastimosamente Así es Por uno Pagamos todo Y pues Bien Bien Qué mal Ay no Repíteme otra vez Sí mamá Sí mamá Lastimosamente Así es Por uno Pagamos todo Pero Bien Ay no Ya va Me que Porque se me olvidó Pues bien Que fue que más Vendiendo dulce Oigan a esta Pongase a través En algo bueno Mejor Perdón Ay señor Usted no sabe Nada de mi vida Uy señor agente Muchas gracias Por capturarlo En este portavolio Tengo documentos Muy importantes Para la empresa No señor No me agradezca Mía Gracias Repitamos Repitamos Porque equivoco No señor Agradezca La que la fue en presente Que fue la que Persiguió al ladrón Alertó a la comunidad Y finalmente Lo capturamos Agradezca A la joven Aquí presente Que fue la que Persiguió al ladrón Alertó a la comunidad Y finalmente Lo capturamos Siempre No caballero Tranquilo Lastimosamente Habemos muchos Venezolanos Que solo venimos A hacer maldades Y daños Y por uno Pagamos todo Pero vemos Pero vemos Personas No Caballero Tranquilo Que Lastimosamente Hay muchos Venezolanos Que vienen A hacer daño Y por culpa De ellos Pagamos todo Pero también Hay personas Que No Sí señor Yo soy Profesional Ay No Cuidado Con las personas Que se acercan A sus familiares O amigos Con malas intenciones Esa es la moraleja Que dejará el video De mañana A las 2 de la tarde Por la página De Facebook De historias con sentido No se lo pierdan Una anciana Con oscuras intenciones La cual no puede tener hijos Quiere apoderarse De un bebé Que no es suyo Y le está haciendo Seguimiento Desde el embarazo A la mamá Eventos sorprendentes Y aterradores Ocurren alrededor De esta pequeña criatura Conoce el desenlace De esta historia Mañana a las 2 de la tarde Tanto por la página De Facebook De historias con sentido Como la de noticias NBC Cartago Apoya al talento regional Ve y comparte Los videos De historias con sentido Y eso fue todo Por el día de hoy Nos encontraremos El próximo viernes Por noticias NBC Chao chao Una buena publicidad Es necesaria Para dar a conocer Su negocio Enem Ya empecé Ya empecé En plan alterno Le ayudamos A En plan alterno En plan alterno Le ayudamos A promocionarla El costo Lo que nos vamos a proporcionar Adelante Mensaje que dejará Mañana el video Mañana el video El video de mañana Mañana el video Esto rellena cómplica Terminamos así esta emisión De noticias NBC Nos encontraremos de nuevo El próximo lunes A partir de la una Feliz tarde Y feliz fin de semana Para todos Nos vemos en el próximo lunes Gracias por ver el video.